¡Cuando quieras! ¡Un minuto! ¿Una batalla de baile? ¡Me encantan! ¡Mi turno! ¡La armadura nueva está genial! ¡Pero echo de menos verte en su atuendo de mafioso de los 70! ¡No se andan con rodeos, eh! ¿Ustedes son amigos por fuera del trabajo o solo colegas? ¡Lo pregunto porque su empresa ha crecido mucho y muy rápido! ¡De pronto ni se conocen! ¡Si ese es el caso, los voy a presentar! ¡Vinny, te presento a Vinny! ¡Vinny, Vinny! ¿Por qué nadie se ríe? ¡Ah, quizá no les causa risa porque de hecho todos sí se llaman Vinny! ¡Si ese es el caso, un gusto conocerte, Vinny! ¡Y Vinny! ¡Y todos los demás Vinny's! ¡No se han emaciado! ¡No se han emaciado! ¡No se han emaciado! ¡Mejor correr! ¡No se han emaciado! ¡Noten real! ¡No se hanвигatado! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡No se han mirado! ¡No se han empezado! ¡Bueno! ¡ Aboriginal y Tor exits se despedonde a desciめ! ¡Vorpus! ¡Vorpus! ¡Gracias! ¡Vamos, Spider-Man! ¡Juguemos a salva, los cerdos! ¡Vaya, qué feo! El de la mochila cohete no planean... ¡Ah, hola, emboscadores! ¿A dónde fue su amigo? Silencio total, ¿eh? Quizá no me pueden escuchar por el ruido de las mochilas cohete. ¿Mochilas cohete? ¿Dónde las venden? Adivinaré, cayeron de un camión, ¿verdad? En lugar de andar robando todo, ¿por qué no hacen tus propias cosas? ¡Es mucho más satisfactorio! ¡Tal vez así no estarían enojados siempre! ¡No te metas donde no me cumples! ¡Malditos parazos! ¡No te diviertes! ¡Oye, oye, oye! ¡Acércate! ¡De reto! ¿Es un reto normal o un reto su... pre... ¿Es tuyo? ¡No! Pero me encantaría que lo fueras. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tanto tiempo sin vernos! ¿Para quién trabajas? ¡Trabaja para Hammerhead! ¿Y al tal Hammerhead? ¡Oye, oye! ¿Qué tal si tomamos un café y nos ponemos al día como la gente normal? Por cierto, me encanta tu nuevo jet. Dime lo que sabes. Hablo mejor cuando no tengo armas en la cara. Tienes tres segundos. Baja las armas y... Uno. ¿Es en serio? Dos. Seis. Nueve. Docecientos. Tres. ¡Sable! ¡Te ves estresada! ¿Por qué no respiras y te relajas? Inhala, exhala. Dime dónde está Hammerhead. Ojalá supiera. Si no nos golpeáramos, podríamos trabajar juntos. ¿Juntos? ¡Jamás! ¿Qué hice mal? Oye, ¿has estado escuchando el programa de Jameson? Se supone que tú eres el protector de esta ciudad. Pero igual permites que Hammerhead se robe mis armas y mis suministros. Eso no es cierto. Estoy tratando de impedir que se robe tus cosas. Pues qué malo haces. Pésimo. ¡Eso dolió! Pero tienes razón. ¿Quién sabe? Si no trabajas con él, es secreto. Oye, no me insultes. No te conozco. Obviamente. Y tampoco confío en ti. O dejas de entrometerte o atenta a las consecuencias. Dejo de entrometerme y tú haces qué. Mientras busco a Hammerhead y lo mato. Sí, buena suerte. No muere tan fácil. ¡Aún no! ¡Me enfrenta a mí! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maldición! ¿Qué pasó contigo? Pensé que eras de los buenos. Soy buena en lo que hago. Pero no soy uno. Hay que mejorar nuestra comunicación. ¡Oye! ¿Qué pasó con lo de puedes agradecerme no muriendo?